Buenas tardes, señores presidentes de los organismos del Estado, mesa técnica de esta reforma al Centro de Justicia, funcionarios del Estado, amigos y amigas, medios de comunicación, bienvenidos. Realmente los cambios duelen. El niño cuando nace llora. Es un cambio trascendental en su forma de vida y es que después de estar en el vientre empieza a respirar y lo primero que sale de sus pulmones y de su ser es la expresión que refleja el cambio, un llano. También estaba pensando cuando miraba las flores que una gran mariposa o hermosa mariposa viene de ser una larva que fue un usano y que tuvo que luchar con todas sus fuerzas para poder salir de donde estaba y dicen los que saben de ciencia que precisamente ese esfuerzo y esa lucha por poderse desenmarañar de donde está y es lo que hace que toda la sangre y todos los químicos que lleva en sí la mariposa se extiendan por sus pajas y las fortalezcan y se extiendan por sus alas y permitan que se expanda. Así es que yo veo que Guatemala es como una linda mariposa naciendo o como un niño llorando en un momento de cambio y es que los cambios siempre suceden, nunca vamos a dejar de cambiar y cuando realmente se deja de cambiar es porque se deja de existir. Un maestro en uno de los lugares donde yo estudiaba decía que lo único que no cambia es que todo cambia y efectivamente estamos en una época de cambio que nos va a doler a muchos, que nos duele a muchos pero que también seguramente nos traerá momentos de más felicidad y de mejora y quizá bonanza para nuestro país. Hace un año existían muchas dudas sobre cómo respondería nuestro sistema de justicia ya que en nuestra sociedad nos habíamos acostumbrado a la impunidad. Era un saber popular que ciertas personas podían hacer lo que querían y la justicia no las podía alcanzar. Algo cambió en nosotros y levantamos nuestras voces para juntos decir ya no más. Ya no queremos corrupción, ya no queremos impunidad, queremos justicia y un grupo de valientes funcionarios públicos, entre ellos jueces y fiscales, iniciaron un cambio en nuestro país y por primera vez vimos que la justicia podía alcanzar a cualquier ciudadano. sin importar su cargo o posición económica y por primera vez vimos cómo nuestro Estado de Derecho podía consolidarse. Y vuelvo a repetir lo que dije hace algunas noches en una conversión de ganaderos, en realidad el Estado de Derecho se construye día a día y quizá nunca podamos decir que realmente lo alcanzamos. Pero es un ideal al que nos tenemos que proyectar. Al asumir la presidencia, sabía la importancia de reformar el sector justicia, que como es usual en las instituciones del Estado, su principal carencia ha sido el de carácter económico, por lo que trabajamos duro para que la recaudación presupuestaria tuviese éxito y para conseguir fondos para el organismo judicial y el ministerio público, garantizando así que pudieran continuar con esa buena labor. Hoy, acá, les puedo ver y les puedo decir, sin temor a que me debatan y me corrijan, que los 495 millones solicitados hemos hecho el esfuerzo para que lleguen y puntualmente a Estado de la Pobre. Y bendito sea Dios, el recurso está para poder cumplir a final de año. El OJ también necesitábamos garantizarle 200 más 100, que serían 300 millones, y estamos haciendo el esfuerzo para que mes a mes llegue la cuota puntual y a final de mes, a final de año, podamos decir, cumplimos. Lo más hermoso es que no es que nos sobre el dinero, pero se ha logrado recaudar y está dispuesto para poderlo utilizar. Se consiguieron los fondos, pero todos sabemos que esto no es suficiente. Debemos seguir luchando por eliminar la impunidad. Debemos darle a la justicia las herramientas necesarias para poder trabajar. Con esa preocupación, me reuní con los presidentes de los organismos legislativo y judicial y convocamos a una reforma profunda del sector justicia para que la misma fuera legítima y que debiera contar por lo menos con dos requisitos. El primero, que no fueran los poderes del Estado los que indicaran cuáles deberían ser las reformas y que los encargados de recolectar las propuestas no fueran trabajadores de los tres poderes del Estado para garantizar así la imparcialidad de la reforma. Así se integró también una Secretaría Técnica conformada por el Ministerio Público, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, las cuales han contado con el respaldo y credibilidad no solamente de los presidentes de los órganos del Estado, sino de toda la ciudadanía y prueba de ello es la gran y masiva participación en todas las mesas de trabajo, a quienes hoy aprovecho para agradecerles el trabajo que han hecho y felicitarles por el trabajo que han hecho. Aprovecho para agradecer profundamente todo el apoyo que nos han brindado y la excelente labor que han realizado para convertir este diálogo en una realidad. Todavía nos falta convertir en realidad las reformas. El diálogo se convirtió en una realidad. Yo me siento muy satisfecho de ver cómo Guatemala lo está logrando. También convocamos a una conversación, a un diálogo, para poder escudriñar la reforma a la ley electoral y de partidos políticos y poder hacer caso y oído a todo aquello que se pensaba que había quedado sin realizarse. Y fue bonito ver personas de distintas ideologías, de distinto pensamiento, de distintas organizaciones, de distintas representaciones, hablar con toda la pasión, pero con total respeto. Con todo el interés en alcanzar esos campos. Así es que me siento feliz de que el diálogo genuino, verdadero y franco esté siendo realidad en Guatemala. Sin diálogo posiblemente lleguemos a las agresiones y eso no es bueno. Guatemala no está para más agresiones. Guatemala está para verdaderos y genuinos cambios. Y esos duelen. El segundo requisito fue que las reformas fueran decididas por la población, propuestas por la ciudadanía, que gozaran del más amplio consenso y que estuvieran representados los sectores más diversos. Y acordamos que se discutiera el fortalecimiento del sector justicia y la lucha contra la impunidad con todos los sectores. El 25 de abril nos convocamos a un diálogo nacional llamado que fue atendido por los más importantes sectores de la población. Discutimos las reformas, mejor dicho, discutieron las personas que pudieron asistir a todas estas mesas en Quetzaltenario, Huehuetenario, Cobán, Zacapa, Petén, Cutiapa, Antiguo Guatemala y luego se discutió en estos salones durante 11 largas sesiones. Reconozco el esfuerzo realizado por ustedes. Sé que no es fácil dedicar tantas horas de trabajo en maratónicas sesiones, pero hoy rinden sus primeros frutos. De corazón y en nombre de Guatemala a quien represento, les agradezco su confianza, pero especialmente les agradezco el compromiso que cada uno de ustedes está mostrando con nuestro país. Alguien dijo que nadie va a hacer por Guatemala aquello que los mismos guatemaltecos no estén dispuestos a hacer por sí mismos. Y es por eso que yo muy felizmente veo que Guatemala le está dando mensajes al mundo, pero se está dando mensajes a sí mismo, para que aquellos que están metidos en la indiferencia puedan participar y contribuir con los cambios. No sé si antes se había visto tantos sectores diferentes trabajar juntos por un objetivo común. Creo que hemos demostrado que en Guatemala podemos y sabemos dialogar, que reconocemos nuestras diferencias y que las debemos respetar, las cuales son importantes porque nos vuelven únicos y hemos aprendido a respetar la opinión de los demás, hemos aprendido a valorar nuestras diferencias y utilizarlas para enriquecer nuestras propuestas. Estamos cambiando de la imposición de ideas a la búsqueda de consensos. Un señor de apellido K, que es uno de los coordinadores del evento Rabinajau, en Palacio Nacional me dijo un pensamiento que yo creo que es bueno que lo meditemos. Y dijo, nosotros creemos que yo para ser yo necesito de ti y tú para ser tú necesitas de mí. Y yo creo, ya fuera del pensamiento que él me dijo, que Guatemala, para ser Guatemala, te necesita a ti. Guatemala sin ti no está completa. Y si piensas diferente a mí, ¡qué bueno! Son dos pensamientos que nos pueden conducir a uno mejor si nos respetamos y nos admiramos. Esto nos ayudará a enriquecer nuestras propuestas. Y vuelvo a repetir la frase, debemos cambiar la imposición de ideas a la búsqueda, o por la búsqueda de consensos. Debemos aprovechar este momento de buena voluntad. ¿Cuánto hay? Y también repito esta frase, buena voluntad. Debemos aprovechar este buen momento, que refleja la buena voluntad de muchos que quieren o que queremos servir. Juntos hemos logrado muchas cosas que creíamos imposibles. Creo que todos nos hemos sorprendido de la forma en que están trabajando los juzgados. Hemos visto cómo la SAT se ha repuesto y se ha puesto a trabajar, subiendo la recaudación en una forma histórica. Pero me pregunto, ¿cuánto tiempo durará esta buena voluntad? ¿Qué ha logrado tantos cambios? Preguntémonos todos, ¿cuánto tiempo va a durar esta buena voluntad? Quiera Dios que por mucho. Y eso no depende solamente de mí, ni de uno, ni de pocos. Eso depende de muchos, si no es que de todos. La respuesta a esta pregunta depende de nosotros. Los invito a creer en Guatemala. Tengamos fe en nosotros como país. Dejemos atrás las dudas del pasado. Ya hemos conocido lo que es la justicia. Y hoy, con el respaldo de la población, tenemos jueces, fiscales y funcionarios públicos con voluntad de dar más y mejor justicia. Pero no podemos confiar en que estos actores se mantendrán en sus cargos por siempre. Por lo que es nuestra obligación garantizar que sin importar la persona que ocupe el cargo, el trabajo debe ser bien realizado, con transparencia y con sorbencia. Y por supuesto, porque su constitución y sus leyes los respaldan, se los demanda y se los exige. Los invito a que juntos sigamos cambiando la historia de nuestro país y le heredemos a nuestros hijos un mejor país del que quizá nos heredaron a nosotros nuestros padres. Y no estoy reclamando a mis padres, sino que estoy diciendo podemos mejorar. Podemos mejorar. Nuevamente, muchas gracias por el trabajo. Estaremos esperando con muchas ansias el trabajo de la mesa técnica y nos estaremos poniendo en contacto los presidentes de los distintos organismos del Estado para poder dar vía y paso al siguiente paso, al siguiente momento de esta cronología que es llegar al Congreso de la República con una propuesta con todos los consensos y representatividad nacional. Que Dios les bendiga, que tengan feliz tarde.